Bien amigos, bienvenido a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer un delicioso jugo de papaya congelada y de maracuyá. Para eso vamos a necesitar la licuadora, agua fresca, agua helada, vamos a necesitar dos maracuyá, vamos a necesitar papaya congelada que la puse con anterioridad en la nevera, vamos a necesitar azúcar al gusto, un vaso cómodo con nuestro sorbete y nuestro palito para revolver, un sedazo y una jarrita para poder cernir, ¿sí? Entonces lo que primero vamos a hacer es a echar la maracuyá para sacar el primer juguito. Echamos la maracuyá en la licuadora y echamos la azúcar, una cucharadita de azúcar y poquita agua, ¿sí? Porque vamos a sacar el primer juguito. Y vamos a licuador. Una vez que hemos licuado la maracuyá, procedemos en cernirla. Bien, amigos, una vez que la de mi licuadora, mi vasito de licuadora, vamos a proceder a la segunda parte, vamos a echarle lo que cernimos de la, lo que sacamos de la maracuyá, ponemos nuestra papaya que está congelada, eso, la cantidad que ustedes deseen y le echamos el azúcar. Bien, amigos, si desean le pueden colocar hielo, ¿sí? Si no, no le pueden colocar, ¿por qué? Porque la papaya ya está congelada, ¿sí? Entonces vamos a ponerle un poquito más de papaya. Y procedemos en licuador. Bien, amigos, así me quedó mi delicioso jugo. Vamos a probar. ¡Oh, está riquísimo! Esa combinación de papaya con maracuyá queda exquisita. Más con este sol queda muy bien. Así que les invito a que lo hagan, que me den un like, que compartan el video y se den suscríbanse. Chao, hasta el próximo video.